Félix, no el gato Félix, sino Félix Manuel Lora, el experto en el séptimo arte, ya está con nosotros desde la butaca. ¿Cuántos gatitos usted tiene, Félix? Bueno, somos amantes de los gatos. Mi esposa tiene cuatro. ¿Pero se va a un salario? Sí, claro, claro. ¿En la manutención de sus gatos? Claro, claro, claro. Y todos están vacunados, todos están por la regla. Mi hermana tiene un gato de 16 años. ¿Qué? Para que sepan, sí, los gatos tienen... 24, dijo el doctor, que pueden durar. Exactamente, claro, claro, claro. Entonces, sí, el gato tiene esa particularidad que se autolimpia. Hay que mantener, lógicamente, cierta higiene dentro de la casa, un lugar específico donde ellos puedan hacer sus necesidades y una serie de controles. Yo creo que se puede vivir, sí, con gatos, lógico. Uno piensa en políticos cuando mencionan gatos, cuando dicen león o tigre, uno como que piensa en políticos. Sí, claro, 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 claro. Y sobre todo, gato, el gato Félix, que es muy famoso. Que, de hecho, eran mis muñequitos favoritos. Sí, cuando yo nací ya no estaba, que yo soy jovencita. No, lo que pasa es que todavía, inclusive, se dan en Cartoon Network y todo esa cosa, un poco de nostalgia. Yo soy digital, yo soy una muchachita de 20 años. ¡Oh, qué bueno! ¡Felipo, vamos a ver el séptimo arte! ¡Qué estrenos! Tenemos una producción fílmica dominicana. ¡Uy! Y en el área de la comedia. Se trata de la comedia de enredos La Trampa. Los reches del mundo. Exactamente. Hace varios años, la comedia quedó como un entrampamiento que no evolucionaba. De hecho, el producto que facilitó la conquista del público dominicano hacia el cine dominicano, que era el producto estrella en el cine dominicano, quedó como en los últimos años como de baja. Eran los productos, inclusive, más incoherentes y más malos, mientras el drama seguía su curso. Y con esta película se trata de cambiar un poco el molde, un poco la fórmula y hacer la comedia dominicana más dinámica. En esta historia hay tres elementos. Hay una boda, hay un robo de una especie de deuda de un casino, y todo eso confluye en una situación, en una casa. Entonces, esta comedia trata de evolucionar en ese sentido. Hay mucho, yo creo que es la cuarta película de Fran Peroso, ¿eh? Desde Colauro. Él es el director o productor. Director, director. Y hay muchas cosas que suceden. Yo creo que La Trampa trata de romper el molde de las comedias dominicanas, hacerlas mucho más dinámicas. Y yo creo que sí, que cumple su cometido, porque... Otro nivel de comedia. Otro, sí, otro nivel de comedia. Yo creo que ese encajonamiento televisivo que tenían las comedias dominicanas, yo creo que con esta comedia de enredos, es una comedia de enredos, de acción, y tiene muchos elementos, hay muchos personajes, ahí está Raymond Pozo. Y un detalle importante, Raymond y Miguel, que siempre son protagonistas, estos personajes no se unifican hasta mitad de la película. ¿Qué? O sea, que no se conocen. Son dos personajes opuestos. Distantes. Distantes, que se unifican en la mitad de la película, en la mitad de la comedia. Entonces, eso hace como diferente, porque siempre la fórmula era poner siempre a Miguel y a Raymond, siempre como que ya eran compadres, ya eran amigos, medio hermanos y todo eso. Y lo que lo unifican, pero se unifican es a mitad, a mitad de la historia. Yo creo que también es una manera también de mover sus personajes y la dinámica que ellos tienen, que es muy buena, por eso ha sido un resultado muy exitoso. Sí, es una mutual que se combina muy bien. Entonces, aquí como lo quisieron dosificar un poco esa presencia de ellos dos, pero realmente... Ahí está Yasser Michelin, que hace de hijo de Miguel César, no sé en qué se parece. No sé en qué se parece, pero bueno. Yasser Michelin, que también es director y guionista, que tiene unas producciones que no han salido todavía. Yo creo que es uno de los actores que tiene mayor empuje. Para que sepa. Sí, dentro del cinema dominicano y preparación. Sí, sobre todo versátil, el muchacho actúa, dice, produce todo. Pero qué bueno que Los Reyes del Humor tienen una producción distinta a la típica comedia. Exactamente. Que son predecibles los chistes. Sí, 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 son predecibles. ¿En esta no? No, no. En esta hay situaciones que el público va a descubrir por qué no se hace la boda, qué es lo que está buscando el personaje de Raymond y qué es lo que está buscando el personaje de Miguel César. Son varias historias que se unifican en La Trampa, que es como una villa en el campo. Entonces, esta comedia realmente plantea un nuevo curso dentro de las comedias dominicanas. 2.5 para La Trampa. Ay, a usted le gustó, un hombre que es un amante de las comedias. Sí, sí, porque mi crítica a las comedias era eso mismo, que habían quedado como un encajonamiento. Y veo que en esta fórmula tratan, lógicamente, de expandirse y ir por otras rutas, que yo creo que sí. Que la comedia dominicana hay que seguir haciendo en el cine dominicano. Hay que proponer, de hecho, esta historia propone también nuevos actores, nuevas actrices. Qué bueno oportunidades. El relevo, el relevo es importante. Yo creo que sí, las comedias dominicanas hay que seguir mejorando. Yo creo que esto es una buena fórmula. Qué bueno que le gustó. 2.5, según nuestro experto, Feliz Manuel Lora para La Trampa. Claro, claro. Y ya, tan poquito, usted vino tiñoso. Exactamente, así, bien dosificado con una sola producción, pero el verano cinematográfico continúa. Tenemos todo el mes de agosto. Hay buenas propuestas que vienen por ahí y las vamos a anunciar poco a poco. Y también, por supuesto, que lo que usted puede ver desde la comodidad de su hogar, aunque sea dos veces al mes, tratamos de tratarlo aquí, desde la butaca con el que más sabe de cine en este país, en la isla completa. Gracias. 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 Gracias.